Mi Cocina Mundial Hola, mi nombre es Connor. Bienvenidos a mi casa. Por favor, pasen. Y el día de hoy vamos a hacer haggis vegetariano porque me encanta. El papá de Connor le enseñó una forma muy especial de hacer haggis vegetariano. La familia de Connor es escocesa y vive en Escocia. Yo voy a hacer haggis vegetariano con habos y papas para mis amigos. ¿Qué va primero, Connor? Lo que voy a hacer ahora es que voy a mezclar el caldo con el agua. Añadan caldo en polvo a agua tibia y mézclenlo. Cuelen los frijoles y aplástenlos. Pónganlos en un tazón. Corten algunas setas. Rallen una zanahoria. Y añadan todo al tazón. Luego avellanas picadas. Copos de avena. Nuez moscada. Y pimienta negra. Con cuidado, corten la punta y la cola de las cebolletas y córtenlas. Luego corten el cilantro, justo así. Y también lo ponen en el tazón. Viertan la mezcla de caldo y mézclenlo muy bien. Con una cuchara, sirvan la mezcla en un recipiente para panqués. Y pidan a un adulto que los ponga en el horno y les ayude a hervir las papas y los nabos. Cuando se haya enfriado un poco, añadan leche, mantequilla y una pizca de sal a las papas. Y aplástenlas. Luego aplasten los nabos de la misma forma. Y ya están listas para servir cuando su haggis esté listo. Ahora hay tiempo suficiente para que Connor prepare la mesa. ¡No, miren! ¡Cardos! Un símbolo muy conocido de Escocia. ¿Quién es? ¡Ah, es Dave! Un amigo de la familia que toca la gaita escocesa. Gracias. Y esos son los amigos de Connor. ¡Hola! ¡Chicos, pasen! Oye, Connor, qué bien quedaron los platos. Preparé una comida muy escocesa para ustedes. Pero antes de comer, tengo una sorpresa muy especial. Y aquí está Dave para recibir los haggis. ¡Wow! ¡Qué buena música, Connor! ¡Sí, es muy buena! ¿No es verdad? ¡Sí, es grandiosa! Y aquí está papá con los haggis. Bueno, estos son mis haggis vegetarianos. Espero que les gusten. El haggis se ve delicioso. Ahora está cocido y dorado. Yo podría comer un millón de veces esto. ¡Gracias! ¡Bien hecho, Connor! Parece que les gusta el sabor del cilantro. ¿Les gustó el ingrediente especial? ¿Qué es? ¡No lo van a creer! ¡Es cilantro! ¿Cilantro? ¿Cómo puede saber tan bien? Sí, el cilantro va muy bien con muchas cosas. Y gracias por venir a mi cocina mundial. Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con Cibibis. Una marca de la BBC. ¡Gracias!